Fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del pan, no sé si ustedes, sobre todo los demás se da, ¿imaginaron que esto iba a pasar? Lamentable, imagínense el partido que surge con la revolución, ahora de palero del pan y lo del pan, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues tiene alguna justificación, porque ese partido surgió precisamente para defender a empresas extranjeras, no lo olvidemos, política es tiempo, entre otras cosas, se expropia el petróleo en el 38 y en el 39 se funda el pan, para oponerse a la política patriótica del general Cárdenas, para defender a las empresas petroleras extranjeras. Bueno, eso, aunque no estemos de acuerdo, eso es afín con el nacimiento, con el origen de ese partido, pero lo del PRI y de los otros partidos paleros, el del Movimiento Ciudadano. ¡Gracias!